Dos derrotas consecutivas en tres partidos mantienen ocupado al timonel de Monarcos Morelia, Tomás Boy, quien asegura pasan por una situación difícil, pero momentánea. Para Boy Espinosa, la derrota contra Monterrey fue merecida, por lo mostrado en la cancha, pero piensa que fue un partido de marcador igualado. La derrota es merecida porque pienso que el Monterrey quiso más, y nosotros estuvimos muy erráticos con las situaciones del balón. El equipo está bien, el equipo jugó bien, no metimos el balón en algunas jugadas importantes, tuvimos más oportunidades que ellos, o sea que... Pero el equipo trabajó muy bien defensivamente, eso me deja muy contento. La derrota no me deja satisfecho, por supuesto, un partido que no iba a ir más allá de un empate. El próximo viernes, el jefe Boy regresará al banquillo de Monarcas, luego de cumplir una sanción impuesta por la comisión disciplinaria. Asegura sentirse sin margen, por lo que su conducta tiene que ser diferente para no enfrentar otra sanción. No tengo margen porque, si se tratara de otro entrenador, estoy seguro que habría otro tipo de criterio. Entonces, admito que hacia mí hay otro tipo de criterio y entonces tengo que cambiar mi conducta, o sea, o es así o seguiremos teniendo este tipo de problemas. Aldo Leao Ramírez lamenta sus fallas contra Rayados, espera que la suerte esté de su lado el próximo partido. Tuvo oportunidad de hacerlo, quizás lo meto y es otro partido, ¿no? Pero no hemos contado con esa suerte que nos entre, siempre lo he dicho, y lo decía el semestre pasado, a Toluca le hicimos, todas se nos pasó y todas las metimos. Así va a ser el fútbol pronto el viernes, todas las que tengamos nos va a entrar, así sea y bueno, esperemos seguir que todas las cosas nos salgan bien. Monarcas Morila continúa su preparación de cara al partido contra las Chivas, el próximo viernes en la capital michoacana. ¡Gracias!